Pues bien, Antonio Sequea se somete a la figura de confesión voluntaria y vamos a escuchar parte de su primer testimonio. Adelante, video. A mediados del mes de marzo, cuando viaja Juan Guaidó de Colombia, que hace la gira que llega luego a Estados Unidos, Jordan se distancia comunicacionalmente de nosotros, pasamos un tiempo sin contacto telefónico. Luego se vuelve a conectar y me informa que estaba en reunión con Juan Guaidó en la Casa Blanca, que lo había reafirmado nuevamente asesor militar para la salida del régimen en Venezuela. Eso nos daba un poco más de fuerza, nos motivaba a seguir la operación, ya que un año atrás nosotros veíamos a llorar detrás de la seguridad del presidente Estrón y luego estaba asesorándonos a nosotros militarmente. Eso nos creaba la sensación de seguridad para seguir avanzando en la operación. Luego, hay otro testimonio del señor Sequea. Veámoslo, por favor. Con referente a Ciudadanos, Jordan Grau, teníamos comunicación continua, día, tarde, noche, estaba en cuenta de todos los avances, de todos los procedimientos, los planeados que él nos asesoraba. Nosotros, cualquier novedad, cualquier situación que se nos complicaba, él nos buscaba la forma de solucionarla. Él nos mantenía informados de todos los procedimientos en el sentido de seguridad que fuese a hacer el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, la última información que nos notificó fue el movimiento naval hacia el Caribe, hacia Aruba, Curazao, que iba a hacer el gobierno de Estados Unidos. Y la semana siguiente que él nos haya notificado, efectivamente se ejecutó tal cual él lo describió. Y eso nos creaba la sensación de seguridad, en el que estábamos ciertamente protegidos, y él siempre dándonos a entender que confiáramos en él, en su gobierno y en su jefe. Él era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que nosotros dábamos a entender, valga la redundancia, que él estaba en cuenta de todo este procedimiento. Una de las tantas conversaciones con Jordán, él nos notificaba que la operación tenía basamiento legal, de acuerdo a un contrato que firmó Guaidó y su empresa, la que representa Jordán, firmaron ese contrato donde las cláxulas, una de esas era un artículo de la Constitución que parafraseando, me envió una imagen, recuerdo ahorita que más o menos decía que todo venezolano tiene el derecho, el deber de restablecer la democracia de su país, bajo cualquier mecanismo o circunstancia. Ese contrato fue firmado en Estados Unidos, y Jordán nos decía que su gobierno, la seguridad de Estados Unidos, estaba al tanto de todo su procedimiento. En el mes de febrero o marzo aproximadamente, me enteré que un ciudadano de la seguridad venezolana, llamado Ainer Yuliani, estaba buscando mi número telefónico, tres, cuatro días después, recibo una llamada de un número desconocido, una persona presentándose como el comisionado de seguridad e inteligencia del gobierno de Guaidó, de nombre Iván Simonovi, pues me pedía que le reportara cualquier situación, novedades, operación en curso referente a Venezuela. Hasta ahí quedó la llamada, nos despedimos. Luego, 15, 20 días después, recibo una próxima llamada, donde él me pide novedades de una operación que él está en cuenta. Le digo que más o menos que todos estamos en la lucha. Él me dice que si tuviese la oportunidad de estar en el terreno, él no estaría, pero por sus limitaciones no podía, y tenía que dominar muchas cosas por teléfono. Le planteé más o menos algo general de lo que se podía hacer para Venezuela. Nos cortamos las llamadas, creé que le iban a reportar todo, pero no fue así. Luego, días después, me mandó un link, donde él sale en la foto con el presidente Donald Trump. Aquí está. Es decir, es en marzo que la Casa Blanca activa esta acción contra Venezuela. Con referente a Doble Rueda, cuando llegó el momento de Traladano de Río Hacha para la Alta Guajira, el maracucho nos lo enlaza, nos escribimos, nos reunimos, y él nos explica cuál va a ser el procedimiento de nuestro traslado de Río Hacha para la Alta Guajira. Él le notifica, le informa que hay otro grupo en la zona, le notifica de nuestra estadía, procedemos a nuestro traslado, cuando llegamos al sitio, donde duramos aproximadamente 40 días, todo se articulaba por medio de él, la comida, los utensilios, todo lo que necesitaba el grupo, se tenía que planificar por medio de él, ya que él tenía el control y tenía que tener cuenta de todos los movimientos. Estando allá, allí en el lugar, observamos ciertamente que era el jefe que tenía el control de toda la zona en general, veíamos movimientos clandestinos de noche, de camiones, de rutas, personas armadas, desde la Guajira hacia la costa, y ahí, indagando con las personas de la localidad, nos confirmaron que era Don Herruya el jefe de los carteles de la droga de ahí, del lugar, y eso estando que aproximadamente a menos de un kilómetro, un kilómetro hasta una base de la DEA del lado de Colombia, nos sorprendió cómo se desplazaban, se desenvolvían en los desplazamientos, nocturnos, clandestinos, pero fluidamente los camiones de mercancía de ahí hacia la costa. Estando en las altas Guajiras, notamos una infraestructura fuera de lugar, en forma de hongo, color blanca, del lado colombiano, aproximadamente de 3, 4 kilómetros de la frontera. Indagamos por los transeúntes, qué funcionaba ahí, qué eran esas instalaciones, nos dijeron que era una base de la DEA. Seguimos preguntando, le preguntamos a Doble Rueda, qué funcionaba ahí, qué era eso, él nos evadió la pregunta, y no nos quiso responder. Seguimos observando el funcionamiento, no teniendo una información clara por el hermetismo de la zona y de la seguridad de las instalaciones. Pura hipocresía, Iván Duque. Pura mentira. Es ya público y notorio, que es una práctica común del gobierno de Colombia y de la DEA, que capturan narcotraficantes, los sobornan, los chantajean, y los ponen a trabajar a su servicio. Y a cambio de la libertad, y de dejarles que hagan su negocio libremente, entonces los reclutan para actuar contra el gobierno legítimo de Venezuela. Veamos el testimonio de Jonathan Franco Quiñones. Han Gobi es uno de los integrantes de las empresas de Silvercom. Y yo le escribí a él a través de Instagram, quien le le ayuda. ¿Cómo le escribiste? Le escribí a Jordan, necesitamos ayuda, ando con dos compañeros más, y me dijo que si sabía llegar a Piedras Negras, que quedaba cerca de Aruba, si no me equivoco hay 7 millas, y me dijo que necesitaba un bote pequeño para llegar, y yo le dije que no estaba cerca de la cosa, que estaba en la colonia toda, y que necesitaba ayuda, y que si no conocía a alguien para que nos sacara de ahí. Y él me dijo que con ti ibas a hacer más llamadas. Me dijo, haz que la te puedes comunicar conmigo, y yo le dije, no sé, vamos a tener el teléfono, no sé por cuánto tiempo. Y me dijo, contáctame adentro del señor. Segué la cuenta y le dije, entonces a las 20.00 te estoy escribiendo. Ok, pero la hora le escribí, y me dijo que no tenía respuesta alguna, me dijo que me quedara acá donde estaba durmiendo, y que lo contactara luego por la mañana. Al día siguiente lo contacté, y no me rindió. Aquí están las capturas del teléfono de Jonathan Franco Quiñones, en la cuenta Instagram, o con la cuenta Instagram Jordan G. Guy, que es la cuenta de Jordan Goudreau, que era seguida por este desertor, desde los tiempos en que estaba entrenándose en Río Hacha. Suponemos que se les dio la orden de que siguieran esa cuenta, para poder enviarles órdenes, informaciones a través de ella. Aquí está el día 9 de mayo, Goudreau, contestándole a Quiñones, ¿qué necesitas? No sabes lo feliz que estoy de que me hayas respondido, le dice Quiñones. Necesitamos ayuda, puedes hablar con el presidente Juan Guaidó, para que nos ayude. Puedes ayudarnos, hermanos. Ellos están buscándonos por todas partes. Esto es una locura total. Se refiere a la operación Escudo Bolivariano, que se desplegó por todas las costas y montañas, del norte de Venezuela, para capturar a estos desertores. No es un problema que hablemos por aquí, insiste Quiñones. Si puedes ayudarnos, por favor. Yo estoy aquí con dos colegas más. ¿Tienes algún contacto, persona que pueda ayudarnos aquí en Venezuela? Este es el teléfono de Jonathan Franco Quiñones, conversando el 9 de mayo con Jordan Goudreau. Sigue Quiñones. ¿Conoces a Luke y a Aaron? Aaron, suponemos. Ok, le responde Jordan Goudreau. Sigue una cuenta en Instagram, que es una cuenta que se denomina D-E-E-J-E-N, DIRGIN. Él le pone, Quiñones, listo, ya estoy siguiéndole. ¿Qué hago ahora? Jordan Goudreau le dice, contáctame a las 8 de la noche, a las 20. Hecho, gracias. A las 20, Quiñones le pregunta, brother, hermano, ¿alguna noticia para nosotros? Todavía no, responde Goudreau. Duerman esta noche, contáctame en la mañana, ya es la mañana del 10 de mayo. Ok, tan pronto como pueda, te contacto mañana, gracias. El 10 de mayo, buenos días, hermano, empieza Quiñones, no recibe ningún tipo de respuesta. Previamente, el día 9 de mayo, Goudreau le había pedido que se desplazara hacia el sector Piedras Negras, en la zona más al norte de la península de Paraguaná, y que de allí serían extraídos hacia Aruba. Con este audio queda plenamente demostrada la relación de Jordan Goudreau y la coordinación que tenía de todas esas acciones. Ya se había demostrado con la entrevista que le ofreciera a la periodista Patricia Polero, ya queda demostrado con el audio que él mismo mostró de su conversación por videollamada con Juan Guaidó y la firma que se dio de ese contrato. Queda plenamente demostrado con la firma que hizo Jordan Goudreau con estos representantes de la extrema derecha venezolana de los anexos del contrato criminal y asesino. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.